¡Vamos ahí! ¡Vamos, pequeñitas! ¡Vamos! 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 ¡Mira esta con cuernos y todo! ¡Mi bici! ¡No te la lleves! ¡Hostia! ¡Madre mía! Muy buena, ¿eh? ¿Hasta dónde te la llevas? ¿Eh? ¿Hasta dónde te la llevas? ¿Todo el día por ahí? ¡Todo el día! ¡Hasta la noche! ¿Hasta la noche? ¡Hasta la noche! ¡Hostia! Lo que pasa es que ahora hay poco alimento, ¿no? ¡Sí que hay! ¡Sí! ¡Eco, pero hay! Pero alimente igual, ¿no? Le alimente igual. Ahora mismo están todas esquiladas, ¿no? ¡Claro! Y venden la lana, claro. ¿La lana? ¡Sí! ¿Quién la quiere nadie? ¡No la quiere nadie ahora! ¡No la quiere nadie ahora! ¡A la basura! ¿Estas qué son? ¿Merinas? ¿Cómo se llaman? ¡Todo de todo! Ahí mezclado de todo. ¡Churras y merinas! ¡Segureñas ahí! ¡Todo mezclado ahí! ¡Segureñas son buenas! Es una buena raza, ¿eh? ¡Segureñas ahí! ¿Y el perrito, eh? ¿Y el perrito ayuda, no? ¡No, tío! Si no fuera con... Si no fuera con... Si no fuera con el perro, acababa con él. ¡Coño! El perro es el que le marca todo. Es que le marca, ¿no? El ritmo y todo a las orejas. Ya, ahora va un poco floja. Pues está preñada. ¡Ah! Está preñada ahí, claro. No me la paría a ella. Sí, 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 sí. ¿Y tú qué le dices? ¿Algo y hace lo que tú dices? ¡Joder! El perro está enseñado. Y le dice... ¡Llévatelas para allá! ¡Bum! Y se las lleva. Los pastones hacen... ¡Bum! ¡Pum! 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 Y se las lleva donde tú dices, ¿no? ¡Qué bueno, eh! El que lleva el móvil. El que lleva el móvil. El que lleva el móvil. Iba a decirte que digo... Que para que veas tú los pastores de antes... Y ahora son más modernos que la hostia. O mi pueblo... Yo soy de... Donde está la Segureña. De Segura a la Sierra. Y allí los pastores... ¿Sabes cómo van los pastores ahora? Por todo terreno. Y uno ha cambiado nada la cosa. Y eso... Eso en cuencas mismo. Sí. Ahora, pero... Aquí es el cinto. Aquí no hay que guardar nada. Tía, ¿qué te están esperando ahí o qué? No, eso se... Ahora se... Se refugian unas con otras por el calor. No. ¿Sabes lo que me pasa? Te voy buscando la garrafa...